El siguiente programa es apto para todo público. Para una mejor comprensión se recomienda la compañía de un adulto responsable. A continuación, nuestro municipio. Un saludo muy especial y bienvenidos una vez más al Magazine Nuestro Municipio. Como ya se los hemos comentado, estamos apoyando el emprendimiento local. Justamente hoy nos encontramos en una feria de emprendimiento llamada Capo con una de las personas que hace parte de esta iniciativa que tienen los tocancipeños. Joana, bienvenida. Hola Geraldine y Leonardo, buenas, bienvenidos. Joana, iniciemos contándole a los televidentes en qué consiste esta feria, qué podemos encontrar. Bueno, les cuento. Nuestra feria se llama Capo. No es el Capo que todos conocen. Son las iniciales de nuestras mascotas. Esto es una feria de primos, una feria de familia. Y nació hace algunos años. La primera que empezó fue Win Makeup, que es maquillaje. Y ahí fueron naciendo las otras. Digamos que yo soy la señora dueña de Algo Coquito. Y esto pues nació en un emprendimiento, como muchos emprendimientos que empezaron a surgir a raíz de la pandemia, a raíz de estar encerrados. Entonces, como que, ¿qué hacemos? Y a raíz del desempleo, evidentemente. Bueno, yo quiero que iniciemos mostrándole a todos los televidentes lo que se vende aquí en Algo Coquito. ¿Qué encontramos? Bueno, en Algo Coquito encuentras cuquerías. O sea, son cosas que no encuentras. Pues, normalmente, las misceláneas son las papelerías. Son tipos de productos kawaii, que se llama así este tipo de productos, que son así como de muñequitos raritos. Y tiene como una onda medio oriental. Entonces, la mayoría de los productos que Algo Coquito vende son de China, de Japón, y pues algunos que mandamos traer de Estados Unidos. Pero por lo general son cosas que se encuentran acá, pero pues las traen, las traen de Japón o de China. Bueno, aquí encontramos cosas de papelería, como lo son libretas, pero libretas más llamativas. Lo que mencionas, de pronto uno en una papelería normal encuentra algo muy tradicional, algo muy que se encuentra en todo lado, pero aquí son diseños muy bonitos, esferos. ¿Estos son memorias? No, esos son llaveros. Ah, ok. Esos son llaveros. Hemos también trabajado como con la idea de vender cosas que ayuden al ambiente, que sean ecológicas. Entonces, tenemos pitillos como estos, por ejemplo, que son pitillos que nos ayudan al medio ambiente. O sea, son portátiles. Son portátiles. Ajá. Manejamos pues las que son cucharitas. Tenemos cubiertos también en fibra de maíz. Cosas para las mujeres, como para la belleza, termos, lámparas, jabón portátil. Bueno, y lo que decía, la mayoría de cosas son como papelería, cositas diferentes que no encuentras en una papelería normalmente. Bueno, Giovanna, muchas personas en este momento se deben estar preguntando, bueno, ¿cuánto puede llegar a costar algunos de los productos que se venden en este emprendimiento? Todo es bonito, cuquito y barato. Entonces, yo creo que lo más caro que tenemos así puede ser, ¿qué? La sombrilla. Una sombrilla puede valer 25 mil pesos o los humificadores que en este momento no tenemos o no traje los que tenía en la casa. Pero esos te pueden variar entre 40 y 50 mil pesos. De ahí no pasamos. De 50 mil pesos no pasamos porque pues no se vende. Entonces, la idea es como llegarle a todo tipo de público y que nos compren pues nuestras coquerías. Giovanna, para las personas que quieran apoyar este emprendimiento, ¿cómo se pueden contactar contigo? De pronto, si quieren solicitar algo que no hayan visto acá, ¿cómo lo pueden hacer? Pues nos pueden preguntar. Hay cosas que no tenemos dentro del stock de productos. Estos son como colecciones itinerantes. Entonces, no siempre vamos a tener lo mismo. Va cambiando, va cambiando. Entonces, mucha gente nos pregunta que si tenemos catálogo. Y catálogo no manejamos. Manejamos todo lo que hace en Instagram. Entonces, agotado o disponible. Porque pues no queremos tener siempre lo mismo porque pues la gente se aburre de ver siempre lo mismo. Y nos encuentran en Instagram y en Facebook como arrobalgocuquito. Bueno, muy pendientes a seguirlos a través de las redes sociales. Como les mencionaba, para nosotros como medio de comunicación es fundamental apoyar los emprendimientos de nuestro municipio. ¿Qué ha significado para ti ser emprendedora? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Cuáles han sido como esos retos que has encontrado? Es súper difícil. Porque es que ahorita todo el mundo está veniendo de todo. Y pues atravesamos por la economía un poquito compleja en nuestro país. Entonces, no todo el mundo va a tener todos los días para estar comprando coquerías, para estar comprando maquillaje, ropa, bonsais, no sé. Diferentes artículos, incluso cosas de comida. No es tan fácil vender. Pero nosotros nos hemos mantenido, no sé, de pronto por lo diferente que son los productos, tal vez. Por la forma como lo empacamos, lamentablemente se me olvidó una bolsita para mostrarles cómo empacamos. Y creo que es como el amor que se le pone a cada, o sea, al proceso de compra. Desde que nos están contactando a través de nuestra línea hasta que se hace entrega del producto. Creo que eso nos ha mantenido y pues la gente que quiere emprender, que emprenda. Yo creo que esa es la idea de negocio en este momento. Justamente, ¿qué decirle a esas personas que en este momento nos están viendo? Que quieren iniciar con su proyecto de emprendimiento, que quieren iniciar con un negocio, pero que le tienen miedo. ¿Qué decirle frente a eso? No tengan miedo. Bueno, yo creo que ese es el primer paso, no tener miedo. Puedo decir que sí, a mí me dio un poco de susto al principio, porque pues no sabía a lo que me enfrentaba. Y porque así, más bien como reservada en muchas cosas, entonces decía, bueno, salir a vender, a socializar. Pero me ha gustado el cuento. Entonces, y ahora que estamos haciendo la feria, como que nos gusta más, nos gusta más como tener ese contacto con la gente. Eso es uno. Y nada, o sea, se puede emprender con 30 mil pesos. Pueden empezar con cualquier cosa, con lo que ustedes quieran. No es fácil. Obviamente no es fácil como todos los negocios. Pero desde que usted sea constante y le meta amor, hágale. Joana, para las personas que los quieran acompañar en estas ferias de emprendimiento que ustedes están realizando, ¿dónde las pueden encontrar? Bueno, nosotros nos ubicamos más o menos en cada quincena en la ferretería para maestros, que es la ferretería del papá de mis primas, es tío mío. Y ahí abrimos el espacio más o menos cada quincena, podríamos decirlo, ¿cierto? Bueno, pues para comodidad también de la gente y de nosotros, porque pues el tío tiene que utilizar su bodega. Entonces, él nos abre el espacio y no, pues no, no lo abrir todos los días. Bueno, antes de despedirnos, estamos en el mes del padre. ¿Qué le podríamos regalar de algo, Cuquito, al padre? Pues tenemos monederos, estamos empezando como a mirar qué productos vamos a traer para esa fecha, para que no solo sean cosas para niñas, estamos ya mirando catálogos para poderles ofrecer, todavía estamos como a una semanita, a dos semanitas, vamos a ver qué traemos. Por ahora tenemos, pues los monederos, los pitillos y llaveros, incluso me han encargado sombrillas para señores y ya vienen en camino. Bueno, importantísimo que los sigan a través de las redes sociales para que vayan viendo esos artículos nuevos que traen. Muchísimas gracias, Giovanna, por acompañarnos hoy en el Magazine Nuestro Municipio. A ustedes, como siempre, tan queridos, tan bonitos con nosotros. Bueno, nosotros continuamos recorriendo esta feria de emprendimiento de acá, de nuestro municipio. Bueno, y sé que muchas chicas también están animadas por conocer esta feria porque se venden muchos artículos de belleza para ellas. Justamente nos encontramos con Juliana, bienvenida hoy al Magazine Nuestro Municipio. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pues yo manejo Win Make Up, que es un emprendimiento de maquillaje. Este emprendimiento nació más o menos en el 2018, ya llevamos harto tiempo. Y pues lo único que les ofrezco es maquillaje para todo tipo de edad, para todas las mujeres que les gusta en un momento, pues estar bonitas porque pues las mujeres son así. Bueno, para todas esas mujeres vanidosas, de pronto, para las niñas, ¿qué les podemos ofrecer? Vamos como por edades. Hay muchas niñas que obviamente no pueden usar maquillaje, pero sí les gusta de pronto como aplicarse brillitos, cositas así. ¿Qué les podemos ofrecer? Para las niñas tenemos varios productos, como digamos brillos que cuestan 3 mil pesos o sombras pequeñas. A veces, como nuestros productos están en constante cambio, a veces traemos los kits de maquillaje para niñas. Entonces, toca es que estén pendientes de nuestras redes sociales, pues de lo que estamos publicando y de los productos que traemos. Bueno, por ejemplo, cositas como estas, ¿esferos también vendes? Sí, eso ya pues es totalmente diferente a lo del maquillaje, también vendemos esferos, son de mina fina, tenemos esferos de 12 minas, de 10 minas, 8 minas, 6 minas, 4 minas, 3 minas y pues el precio varía. Esas también serían un regalo perfecto para los niños. Los esferos, digamos, estos sí los pueden encontrar en Ferretería para Maestros, ahí están exhibidos y los pueden comprar. Mientras que el maquillaje sí es por medio de redes sociales. Ok, bueno, yo aquí estoy viendo cosas muy llamativas, por ejemplo, como esta. ¿Qué es esto? Sí, eso es una tinta. La tinta es para labios o mejillas, sirve como rubor o como un brillito. Tenemos esa de Trendy o esta otra de Miss. Bueno, también hemos hablado mucho acerca del cuidado de la piel. Nosotros de pronto a veces compramos la base, los polvos, cositas así, pero no algo para limpiar la piel después. ¿Qué nos puedes ofrecer? Pues el cuidado de la piel es muy importante a la hora de maquillarse. Entonces, lo que yo aconsejo es que siempre cuando nos vamos a desmaquillar, utilizar un jabón líquido facial. En este momento podemos ofrecerle el de Dolcebella. Después de lavarnos la cara, lo ideal sería aplicarnos un agua de rosas que esta nos ayuda a hidratar el rostro. Ya digamos cuando nos vamos a maquillar, pues lo ideal sería ponernos un suero facial que sirve para las arrugas, el envejecimiento y demás. Y pues lo más importante, el primer, para que controle esos poros y el maquillaje no se entre. Y pues utilizar el que sea más adecuado. Ya digamos a la hora de desmaquillar, tenemos el agua micelar o el desmaquillador bifásico, que ese es como más para productos que son difíciles de quitar, como la pestañina prueba de agua y así. Juliana, ¿en cuánto oscilan más o menos los precios de estos productos que estamos viendo? Pues nosotros manejamos productos desde 1.500 hasta 68.000, que son las sombras grandes de varios tonos. Pero de ese precio no pasan nuestros productos. Bueno, muy importante que los sigan a través de las redes sociales para que conozcan cada uno de los productos. Recordemos las redes sociales que manejas, de pronto algún número telefónico. Vale, nosotros aparecemos en Facebook como Win Makeup y en Instagram como Win Makeup Store. También nos pueden escribir por WhatsApp al 320-498-9669. Y ahí pues con mucho gusto les mandaré el catálogo de todos nuestros productos. Hay que tener en cuenta que nosotros solo manejamos productos originales y pues productos que tengan un precio que se acomode a la comunidad. Obviamente yo no voy a traer precios, un labial que cueste 80.000 porque pues no. Entonces pues sí, todos nuestros productos son originales, entonces de ahí no hay duda. Juliana, con estos programas lo que queremos hacer es incentivar a los emprendedores de nuestro municipio. Para ti de manera personal, ¿qué ha significado y cómo tomas esa decisión siendo tan joven de ser emprendedora? Pues al principio es duro. Cuando uno empieza es muy duro porque hay que hacerse reconocer y pues que la gente a uno lo conozca y todo. Pero ya cuando uno va creciendo poco a poco, ¿por qué se ve? Porque uno lo vivió, digamos. Yo empecé, sin mentirles, con dos sombras, dos brochas, así poquito. Y ya ahorita yo me doy cuenta y es impresionante la cantidad de mercancía que uno tiene, que uno dice como guau, qué bonito que el emprendimiento crezca. Entonces solo es de disciplina y estar ahí, estar ahí, digamos que las redes sociales, llamar a gente, que la publicidad y todo eso. Bueno, un mensaje muy importante para todas aquellas personas que quieren emprender. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el Magazine Nuestro Municipio. Vale, listo, muchas gracias. Pues cualquier cosa se pueden comunicar y pues estaremos siempre ofreciéndoles buenos productos y por si necesitan también pues les damos consejos y asesorías. Continuamos en el Magazine Nuestro Municipio resaltando esos proyectos de emprendimiento y justamente nos encontramos con Lorena. Bienvenido al Magazine Nuestro Municipio. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por este espacio. Lorena, bueno, hoy en el Magazine Nuestro Municipio también vamos a hablar acerca de moda. Hablemos de este proyecto de emprendimiento, de esta ropa que tú vendes. Bueno, esta idea de emprendimiento surgió pues a través, a partir de la pandemia, debido a todas las necesidades que surgieron a partir de estas condiciones sociales y de salubridad que se presentaron alrededor del mundo. Inicialmente, digamos que el gusto por la moda ha sido de toda la vida, digamos, siempre buscando la necesidad de pronto de uno verse bien o de buscar otros estilos que lo diferencien de los demás. Es importante recalcar que nuestra marca se basa también como eliminar los estereotipos de la mujer. ¿Por qué? Porque manejamos primero todas las tallas. Entonces, pues tengan la libre seguridad de que van a encontrar una talla acorde pues a sus necesidades y a sus gustos. Entonces, también es importante que resaltemos que tenemos gran variedad de productos, colores, tipos de prendas, o sea, no manejamos solamente uno, sino manejamos distintos tipos de prendas. Entonces, puedes encontrar desde bodys, faldas, pantalones ajustados o sueltos, blusas también de diferentes estilos, de tiritas, manga larga, manga corta. O sea, puedes encontrar cualquier diversidad de productos. Lorena, para las personas de nuestro municipio que estén antojadas de esta ropa, que quieran conocer más de lo que ustedes venden, ¿cómo los pueden contactar? Y, por supuesto, una de las cosas que más nos interesa es el tema de los precios. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram. Nuestro usuario es Moments Clothing Store. Nos pueden encontrar ahí. Ahí manejamos todo, o sea, subimos todas las fotografías de los productos que se encuentran en stock en este momento. También hacemos envíos a domicilios acá en Tocancipá sin ningún costo adicional. También nos pueden contactar por WhatsApp al 312-480-1319 y ahí con mucho gusto los vamos a atender. Disponibilidad de tallas, de prendas, precios, etc. Y de precios manejamos a partir de 20 mil pesos hasta, pues en adelante, manejamos hasta precios de 60 mil, 80 mil pesos. Que, digamos, que se ajustan a las necesidades también del sector y de la comunidad de Tocancipá. Bueno, Lorena, muchísimas gracias, por supuesto, reiterar esa invitación a los emprendedores a que se apoyen entre sí, a que vengan, a que conozcan estos emprendimientos que están surgiendo acá en el municipio de Tocancipá a través de los jóvenes. Claro, es muy importante recalcar que los emprendimientos de nosotros los jóvenes son importantes para el desarrollo social, económico, cultural del municipio. Y entre apoyo mutuo entre todos, pues podemos, digamos, que salir adelante con nuestros emprendimientos. Continuamos con esta feria de emprendimiento de acá del municipio de Tocancipá en compañía de Nidia. Bienvenida al magazine. Muy buenas tardes, Geraldine. Gracias por tu invitación. Gracias por dejarnos participar en estos emprendimientos. Y no invitar a la gente que es fácil emprender, es fácil comenzar. Y hay que dejar un poquito el miedo y el temor para ofrecer y dar a conocer los productos que podemos hacer. Nidia, en este emprendimiento encontramos cosas muy bonitas, detalles que le podemos regalar a nuestros papás, a nuestros abuelitos para decorar la oficina, para decorar la casa, un espacio especial que nosotros tenemos. ¿De qué se trata? Bueno, mi emprendimiento es venta de suculentas. Yo misma las cultivo, tengo mi semillero, diseño las macetas, diseño las materas y lo hago con mucho amor para transmitirle ese amor a la persona que le vayamos a dar el detalle. Como tú lo dijiste, a las mamás, a las amigas, a las vecinas, para la oficina, para decorar el hogar, para decorar el escritorio. Entonces de verdad lo hacemos con mucho amor y porque sembrar plantas nos ayuda a desestresarnos, a vivir felices, a querer el medio ambiente y ayudar para que este mundo sea cada vez más verde. Nidia, ¿cómo nace esa idea de crear este emprendimiento, de crear estas ideas para las personas para que regalen plantas? Bueno, este emprendimiento nació en mi casa, en mi hogar junto a mis hijas. Me fascinan las plantas, entonces mantengo un jardín hermoso, verde en la casa y de ahí nació el diseño de sembrar y de transmitir ese amor a todos los tocancipeños. Nidia, ¿qué tipos de plantas encontramos aquí y más o menos de cuánto es el precio? Bueno, las plantas que ofrecemos son suculentas, todas son suculentas, tenemos las diferentes variedades, tenemos sedium, crásulas, echavarrías, todas son muy fáciles de cultivar y se encuentran precios desde 5 mil, 8 mil hasta 50 mil, 60 mil. También quiero contarles que se les diseña el motivo como lo deseen, si es para cumpleaños, para la mamita, para un detalle de amor, se lo diseñamos como lo quieran. Bueno, un detalle muy bonito para regalar, por supuesto también en este, el mes del padre, recordemos las líneas telefónicas, de pronto las redes sociales a las cuales se pueden comunicar las personas que quieran regalar alguno de estos detalles. Bueno, me encuentran en WhatsApp, al NEL 311-231-7921 y en Instagram en Suculens Garden. Bueno, muchísimas gracias, por supuesto enviar un mensaje a todos los emprendedores de nuestro municipio que en época de pandemia han hecho llegar estos proyectos a cada una de las personas de nuestro municipio. Gracias, no, pues invitarlos que es fácil emprender, hay que dejar los miedos, hay que dejar los temores y dar a conocer todas las habilidades y todos los conocimientos que podemos generar y brindar y compartir con toda la ciudadanía. Nos encontramos en otro de los proyectos de emprendimiento que se está realizando acá en el municipio de Tocancipá en compañía de Julián, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Julián, iniciemos contándole a los televidentes qué es lo que se vende en este emprendimiento y cómo surge, por supuesto. Bueno, yo lo que estoy vendiendo en este momento, el approach que tiene el emprendimiento en este momento es la venta de árboles tratados por el arte milenario que se llama bonsai. El arte del bonsai y bonsai en su nativo japonés significa escultura viviente. Es un arte milenario que los ancestros de los ancestros de los actuales japoneses llevan haciendo durante cientos de años. Es decir, que estos árboles, digamos en la cultura japonesa, son la herencia más grande que le pueden regalar a sus pretendientes. Es decir, que en Japón, digamos, estos son árboles jóvenes, pero en Japón existen árboles de hasta 400 años o más. Entonces, es todo un proceso, es todo un arte, por así decirlo. Y esencialmente es eso. Julián, para ti, ¿cómo nace esa idea de crear este emprendimiento que de pronto no es tan reconocido aquí en Sabana Centro? Este tipo de detalles que, por supuesto, son muy bonitos, pero que anteriormente no se conocían tanto. Como tú lo has dicho, no se conocían. Es algo completamente nuevo para la Sabana Centro, al menos para este sector de Tocantzipá. La idea surgió porque yo empecé a tomar cursos de entrenamiento de árboles para bonsai al principio del año y me di cuenta que es un detalle muy bonito, son esculturas muy bellas y se me hace que las personas que regalan esto es uno de los regalos como en su mayor expresión, porque es un regalo para toda la vida y es un regalo muy lindo. Y pues se dio la oportunidad de la pandemia, pues como todos acá, fue durante todo este encierro que se me ocurrió como la idea de empezar. Digamos que en este momento estoy empezando vendiendo bonsais, que yo mismo he trabajado, pero la idea futuro es crear como todo un mercado, por así decirlo, relacionado a todos los productos necesarios para el cuidado y para la creación de bonsais. Es decir, desde macetas hasta alambres, herramientas, porque son herramientas especiales, no puede ser cualquier herramienta de jardinería, tipos de suelos y todo lo relacionado. Julián, digamos que en buenas condiciones, si regalamos uno de estos arbolitos, ¿cuánto podría llegar a durarnos? Uf, los árboles, así como en la naturaleza, los bonsais son eternos. Es decir, que cualquiera de estas especies, porque tengo un montón, la persona a la que se la regales y a sus hijos y los hijos de sus hijos pueden vivir con ese bonsai. Bueno, ¿qué mejor detalle que esto? Sí, regalos prácticamente eternos. Para las personas que en este momento nos están viendo a través del magazine nuestro municipio, ¿cuánto puede llegar a costar uno de estos bonsais? Puesto que este es un arte, el bonsai es un arte, es muy... el valor de los bonsais va muy de acuerdo al tiempo que se hayan trabajado. Es decir, un árbol que se ha trabajado entre uno a seis meses, pues son los más baratos, entre comillas, por así decirlo. Digamos que es un precio que puede rondar desde los 30 mil, 50 mil pesos, que son, pues lo que te digo, como es un tipo de árbol que va a durar toda la vida, este requiere una tierra especial, unos cuidados especiales, y pues eso genera mucho valor. La fortuna de los bonsais es que a medida que van envejeciendo, se van valorizando muchísimo. Entonces, pues a un bonsai de seis meses te puede valer 50 mil, pero a un bonsai de unos 20 años te puede valer más de 3 millones. Es muy, muy, muy rentable, la verdad. Julián, para las personas de nuestro municipio que estén interesadas en llevar uno de estos bonsais para sus hogares o regalar uno de estos detalles a sus mamás, de frente a sus familiares, ¿cómo se pueden contactar contigo? A mí me pueden encontrar como la morada del bonsai en Instagram, es mi red social principal. Es muy sencillo, solo ponen la morada del bonsai, minúscula y pegado, y fácilmente me encuentro. Bueno, muchísimas gracias, Julián. No, muchas gracias a ti. Es un gusto tenerlos acá. Bueno, como lo han podido apreciar, hemos encontrado emprendimientos muy llamativos, con cosas muy bonitas para regalar en este mes de junio. Justamente nos encontramos con Jimena. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a ustedes, que nos vinieron a visitar y a compartir nuestros emprendimientos. Jimena, ¿qué encontramos en estos emprendimientos? Bueno, aquí tenemos micromacrame, que está hecho en hilo encerado, vendemos manillitas, vendemos, como ven, aretes, collares, pues todo clase, como también llaveros. Y por este ladito, si podemos ver, también vendemos portamacetas, y las vendemos solitas, o sea, como ustedes quieran, solitas, con las materas, cualquier cosita. Y este es hilo 100% algodón, o sea, es un hilo de buen material que les va a ayudar a que se le vea muy bonito, ya que vienen muchos colores, muchas clases de colores, se pueden combinar como ustedes quieran. Es un hilo que tiene mucha resistencia, entonces pueden ponerle cualquier maceta, cualquier plata, y les va a resistir. Por otro ladito, tenemos el otro emprendimiento, que es accesorios por JC, que son, o más que todo, hechos en Orogolfe. En Orogolfe y también acero inoxidable. También vendemos collares, vendemos aretes, manillitas, cualquier cosa, bueno, principalmente mi emprendimiento, que es de los dos. El primero, Macramé, nació hace un año, ya vamos por el aniversario ahorita en junio. Nació fue, bueno, desde chiquita a mí me ha gustado mucho como el arte, como hacer cosas con las manos. Entonces, hace un año, pues en cuarentena, uno como aburrió, entonces uno comienza a investigar, como qué hacer, como no sé, bueno, porque uno se aburre mucho, entonces ya yo comencé a estudiar, el Macramé, y demás, entonces salió este emprendimiento, me gustó mucho, ya que son cosas que no se ven muy a menudo acá. Entonces yo dije, no, pues hacerlo, además que me encantan también las plantas, cómo se ve, cómo se decora la casa. Y por otro lado, tenemos accesorios, bueno, este nació, fue, de igual manera desde chiquita, me ha gustado mucho hacer como accesorios, yo me acuerdo que cuando pequeña le hacía collares y ahorita es a mi mamá, hasta todavía tiene uno, pero pues súper piche, ¿no? Y no, en serio me gustan mucho los accesorios, entonces también nació por esto. Son accesorios que yo digo que son muy delicados para que las mujeres se sientan identificadas y que tengan ese, como esa dureza de sentirse como son y de usar lo que ellas quisieran. Jimena, para las personas de nuestro municipio que quieran de pronto ver más cosas de las que ustedes venden, hacer algunas compras, ¿cómo les pueden contactar? Bueno, pues primero que todo me pueden contactar por mi número de celular, 32499-2145. Ustedes me dicen, no, mira, quiero el catálogo de accesorios, quiero el catálogo de Macramé, y con mucho gusto yo se los envío. Ahí están todos los precios, cómo los pueden comprar y demás. Y también nos pueden encontrar por nuestras redes sociales, el de Macramé lo pueden encontrar como jc-alpizomacramé en Instagram, y el de accesorios lo pueden encontrar en Instagram y en Facebook como accesorios-alpizopor-jc. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy al Magazine Nuestro Municipio. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias a cada uno de los televidentes, yo sé que ustedes quedaron muy antojados de cada una de las cosas que se vende aquí en esta feria, les pueden contactar a cada uno de los números telefónicos que ellos dieron a través de las redes sociales, que las podemos ver aquí en este pendón. Muchísimas gracias a todos ustedes por vernos hoy en el Magazine Nuestro Municipio. Nosotros los invitamos a que continúen con la programación de APT Telecomunicaciones. Estás viendo APT, creando para ti.